Hola de nuevo vampirillas, aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a ir con el bug rápido, por aquí os dejo el código, también está en la descripción que está en privado y que aparezca el icono de XP. Os recuerdo que al volver al lobby conseguimos casi un nivel por el diario, y si os gusta lo que hago me podéis apagar en la tienda de Fortnite usando mi código MARLIMADOZ en cualquiera de vuestras compras y el pase de batalla. Y aunque yo conseguí a Felina hace un par de semanas, ya sabéis que con este vídeo vais a poder continuar subiendo los niveles y bastante rápido y bien. Estoy en el 278 y me faltan 65.000 para el siguiente nivel, aparecemos aleatoriamente en un lado o en otro, y lo que tenemos que hacer es ir delante y vamos exactamente a la pared de moticonos, cuando la tengamos enfrente vamos a ir por la derecha, subiremos por aquí, luego por el túnel de la derecha, que este túnel nos sube y nos saca al exterior, cuando salgamos al exterior giramos hacia la derecha, veis que hay una línea en el suelo, nos ponemos en la línea mirando a la pared y hacemos un gesto para que se abran las puertas. Ahora cruzaremos el portal y nos acercaremos al panel negro para después. Y esperaremos, como veis aquí, mínimo 15 minutos, entre 15 y 30, yo siempre os recomiendo de 30 para arriba, contra más tiempo, más experiencia, por eso os recomiendo eso, yo suelo esperar de 30 a 35, pero como siempre os recuerdo, cada uno puede esperar el tiempo que quiera, eso sí va a influir en la experiencia final. Cuando pase el tiempo elegido interactuamos con el panel y ponemos el código 786764, le damos abajo a la derecha en el tick de confirmar y directamente saltamos al riel, ya sabéis que el trayecto dura unos 15 segundos más o menos, podéis pulsar el botón de acelerar como yo y en el trayecto iremos recogiendo estrellitas, lo que hará que nos suba la experiencia. Cuando lleguemos al final atravesaremos el portal y llegaremos a la sala de los botones de XP, ya sabéis, localizáis el botón que queráis, eso da igual, empezamos por un lado, por ejemplo yo voy a empezar hoy por la derecha, cuando lleguemos aquí al primer icono de X, pero que vamos a empezar es a pulsar el botón de la E, pulsamos el botón de la E, el botón de la E, así todo el rato, y va a llegar un punto que notaremos que flojea, que ya no sube tan rápido, que solo mueve los tres últimos números, que va despacito, en ese momento lo que vamos a hacer es cambiar al botón de al lado, y de nuevo empezamos a pulsar el botón de la E todo el rato, algunos botones no dan prácticamente nada y en esos vamos a pasar al botón de al lado, el botón de la E, el botón de la E, cuando notemos que este botón flojea, pues cambiamos al de al lado y otra vez el botón de la E, y otra vez cuando en este flojee cambiamos al de al lado, y esto es lo que vamos a hacer con todos los botones o todo el tiempo que vosotros queráis, siempre mandáis vosotros del tiempo que vais a invertir aquí, os podéis quedar un minuto, cinco, diez, lo que queráis. Yo recuerdo que con este mapa es mucho más fácil conseguir el máximo diario, que son 560.000, un total de siete niveles. Entre los 557.000 de aquí y los 3.000 que he recibido cuando he puesto el código secreto, ya hemos llegado al máximo diario de 560.000, ya se tiene que parar en breve, y como os he dicho otras veces, aunque aparezca más de 560.000, ese es el máximo diario, y al volver al lobby no os va a dar más que eso. He mirado el tiempo grabado desde el riel, hasta que he terminado aquí, han sido menos de dos minutos, así que en menos de dos minutos he conseguido los 560.000. Estamos prácticamente en el nivel 286, y yo lo que hago, os doy un truquito, un consejito, es voy saltando los botones cuando hay alguno. Como habéis visto, el primero que no da prácticamente nada, pues saltamos, porque hay algunos botones que dan muchísima experiencia, y sobre todo cuando la da rápido, como el bug de hoy. La mejor opción es saltar e ir buscando los botones que dan más experiencia para que terminemos antes. Por supuesto, también podéis repetir el mapa dando la escape, volver a la sala y repetir los pasos, pero si ya habéis conseguido el máximo diario, no lo hagáis porque no os va a dar más. También os podéis quedar un poquito más de tiempo al inicio para que os dé más en el riel y aprovechad el de hoy, porque ahora mismo está dando bastante rápida la experiencia, ya sabéis que según vaya entrando la gente irá dando poquito a poquito más lento hasta que deje de dar. Espero que os haya gustado, servido, si estáis en la comunidad valenciana os deseo un buen día de fiesta, y nos vemos mañana con nuevos vídeos. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.